Bueno, entonces venidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Mortal Kombat 11 O sea, es que pues dejamos esto por el tema de like, que tenéis también en la descripción y que podéis suscribiros Básicamente estamos en un vídeo del directo de ayer Que fue bastante interesante, la verdad Entonces estuvimos subiendo rangos Bueno, subiendo el rango de semi-dios A punto de subir a dios Y básicamente pues ya las cosas se complican bastante Ya te empieza a tocar gente como este Robocop y demás Y es muy importante el counter pick directamente O sea, básicamente me tuve que poner a Shang Tsung porque el pavo se puso a Robocop Yo creo que es de los pocos que le pueden hacer counter Con la clase que llevo yo puesta Para pararlo por el directo de lejos Y eso es lo que hice Vi que por primera vez el rival se cogió primero Porque normalmente se esperan a que todos cojan personajes y demás Y fue muy importante para ganar esta partida Luego el master counter pick a su personaje y demás La típica La típica cosa que sucede en Liga de Combate Y la verdad es que fue un combate bastante interesante Y muy gratificante La remontada final es de las más gratificantes que vais a ver En Mortal Kombat realmente O sea, poder ganarle a un tío que Cerdea en la Liga de Combate Todas las partes Pues está muy Está muy bien Está muy bien la verdad Porque después de este viene Jackie O sea, coge a Jackie que es el counter pick de De Shang Tsung Básicamente Puede llegar a hacer el atrasalante triángulo Si para los proyectiles bajos de De Shang Tsung Ya sabéis Todo el rato está volando en el aire Como una Como una mierda Está todo el rato ahí Saltando y saltando y saltando Y es muy difícil hacerle La contra Y la verdad es que el final Es lo más interesante Lo que más quiero comentar Estaba muy muy tocado O sea, con Jackie ya sabéis Que tirar el veneno es en el suelo El veneno o el poder O las que no se dan en el suelo Y realmente estaba a Que me rozase un poquito más O sea, es que me libro tanto de milagro Que es impresionante Me la juego tanto Y acabo ganando Que es tan impresionante Que joder Merecíais verlo Pocas veces resubo cosas de los directos Pero es que Hay cosas que quiero subirla sí o sí Porque son alucinantes Realmente Y esta fue una de ellas O sea, fue bastante Bastante increíble Le consigo hacer Todo lo que tenía planeado hacerle Y lo único que se le podía hacer Realmente Si él saltaba Estaba jodido Pero estaba claro Que me iba a intentar matar Con lo que me iba a intentar matar Y consigo ganarle La verdad Realmente creo que Suelto una frase de satisfacción Y de sobrada increíble No me acuerdo Si dije Soy buenísimo este juego O algo así Pero básicamente Era por la euforia No me creo bueno Ni nada por el estilo La verdad Lo que pasa es que fue euforia Reprimida bastante Contra este hombre Que me estaba poniendo muy nervioso No es de los mejores combates Que he tenido De hecho Con Samsung aquí Tengo varias opciones Para ganarle Y acabo jodiéndola Y cagándola Pero es que No vendrá nuestra amiga Obviamente Estaba en la mente Que me podía castigar De mil formas diferentes Aunque él no lo hacía Yo no sé si estaba acostumbrado A coger a Jackie Pero últimamente Hay muchas Jackie En el juego Y no para menos En la final de la Evo De Estados Unidos Llegó a la final Una Jackie y demás Y tampoco Parecía ser de los mejores Del mundo ¿Sabéis lo que quiero decir? No es que tuviera El nivel más alto Del planeta Con lo cual La estamos hablando De un personaje Que está un poquito Roto Y que te chipe tanto daño Que te haga tanto daño Poder tirar dos bolas Poder agarrar Con dos bolas en el suelo Que puedes hacer un agarre De doscientos y pico Que es que no es normal Todo lo que tiene Todas las cosas que tiene Todas las maneras De engañar que tiene El alcance que tiene Al saltar y el triángulo Es una cosa también Impresionante O sea, tiene muchísimo 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 alcance En esta variante Y realmente se lo deberían Haber quitado Muchas veces No se le puede castigar De ninguna manera Es muy complicado Tú te puedes ir hacia atrás Pero es que El alcance que tiene Con el triángulo Es muy increíble Y es muy difícil Hasta a los mejores Del mundo les cuesta Luchar contra Contra Jackie Y es que es normal Contra ciertos Con ciertos personajes Tú no puedes hacerle Absolutamente nada Ya es que desde el aire Ya te puede Fastiar bastante Te puede hacer miles de cosas Luego cancelar El proyectil Que tira Para pararse Donde quiera Es una cosa Bastante impresionante Sinceramente Es un personaje Que está Muy descompensado Y que ya no Lo van a compensar más Obviamente Va a quedar así Y así Y así va a estar Las pocas claves Que hay para ganar A una Jackie Son como digo Muy difíciles Y te riegas mucho Y sobre todo Lo más importante Que es a lo que Quiere llegar yo Es que con el pin Que tienes Normalmente las partidas Que es de 130 O de 140 Yo por lo menos Es súper difícil Hacerle counter Es súper difícil Dasear hacia atrás O es súper difícil Hacer un abajo cuadrado Cuando suelta el proyectil Es muy difícil Hacer ciertas cosas Y que no toco más Un golpe Porque necesitas Todos tus frames Necesitas Toda tu conexión Necesitas Absolutamente Todo Para poder contraatacar Y es muy complejo Y muy complicado Y es algo que Deberían también tocar Lo de la conexión Por mucho que no vayan A tocar más el juego Un parquecito Para la conexión Estaría bien Porque es muy jodido Mirad yo El pin que tengo Es que diga 150 Que con 150 Te deja hasta cancelar El combate Antes de escoger Es muy difícil Con esos frames Y la presión Que te puede llegar A meter Jackie Es que Jackie No requiere tampoco Ser bueno En el juego Sinceramente Yo lo digo así Claro Es difícil hacer los combos Pero una vez pillas el juego Tampoco es una cosa Que digas Uff Que complicado Te tiras un mes jugándola Y ya lo dominas Porque no tiene más Y mucha gente Se lo va a comer De hecho es que Mucha gente Puede ganar Con este personaje A una persona Que sepa jugar Como estoy diciendo Es Mira ahí Me intento castigar Pero es imposible Es que no No se puede Luego otros personajes Les puedes hacer Antiaéreos De cualquier manera Pero A este por ejemplo Pues no La cosa Muy complicada Que puede estar pasando Mucho ojo Y mucho cuidado Y como digo Pues eso Básicamente Os dejo Disfrutar del vídeo Hablo así por encima Porque básicamente No hable casi nada En el directo Estaba concentrado Que le hagan a ver Sin decir Fuera como fuera Porque me está dando Ya muchísima rabia Recordar que Se coge a Roboto Y luego a esta O sea La rabia Dentro de la Super Ultra Mega Rabia Que nada chicos Disfruta De la remontada Que está chula Y de que me salga Todo de lujo En ese sentido Así que Disfruta No tío Que no me gane Este Porque ya me daría Mucha rabia Joder tío De verdad No tío Que no me gane, por favor ¡Toma! ¿Quién es el puto amo en este puto juego? ¡Puto Tito Ángel! Muchas gracias por ver el vídeo y recuerda que puedes dejar tu super ultra mega dinolike También puedes suscribirte si te gusta el canal Y además activar la campanita si quieres estar al tanto de todo Recuerda también que puedes apoyarme todavía más Dándole al botón de al lado de suscribirse Aquí en donde pone unirse Y ahí podrás apoyarme todavía más Muchas gracias por pasarte Y pasa un buen día ¡Chao!